Los mayores de 90 años ya están un paso más cerca de la inmunidad. Durante toda la mañana el Centro de Salud de La Puebla se convertía en un centro de vacunación masivo. Más de 1.100 personas de esta edad están llamadas para suministrarse la primera dosis. Bien, no me he enterado. Me han dado un pinchadillo, pinchazo y ya está. Sí, tenía ganas ya. A mí siempre que me vacuna no doy nada. Tenía miedo y se me ha quitado cerrando los ojos. Con los años que tengo de irme a cavar a mi huerto a Grijota. Va a ser lo primero que hago y ver a mis nietas. Muy bien, muy bien. En otro lado. Me estoy más contenta cuando me dijeron que me... ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lo acaban de ver. Palencia continúa con la vacunación en la lucha contra el COVID. Se lo vamos a acercar en este informativo pero también vamos a mirar hacia las consecuencias de la pandemia en los negocios de la provincia. Los autónomos están en la cuerda floja, las ayudas no llegan y los gastos continúan. Pese a los 11.000 millones de euros anunciados por el gobierno central, cerca del 50% de los autónomos palentinos podrían perder su trabajo si la situación actual se mantiene. Los centros especiales de empleo dan en Palencia trabajo a 572 personas, de las cuales al menos el 70% tiene algún tipo de discapacidad. Para fomentar su contratación, la Junta destinó el pasado año 2.600.000 euros y hoy responsables de la Consejería de Economía han estado visitando estas instalaciones que la Fundación Personas tiene en el polígono de la capital. 17 espectáculos se van a subir a las tablas del principal los próximos tres meses. Obras para todos los públicos, incluidos los bebés, que acercarán hasta Palencia a actores de la talla de Olivia Molina o Juan Diego Boto. El lunes comienza la venta de entradas. Y en el tiempo para el deporte, como cada viernes, miramos al fin de semana deportivo, con una intensa agenda y con partidos importantes para varios de los conjuntos que llevan el nombre de nuestra ciudad y nuestra provincia por toda España. Hablaremos, entre otros asuntos, del baloncesto porque cierra esta primera ronda, esta liga regular, el destino Palencia con un partido hasta el Breogán de Lugo. El todopoderoso Breogán, que aspira a ascender, y para los palentinos sería una victoria importante porque se arrastrará ese resultado. Hoy ha comenzado la vacunación de los mayores de 90 años de la capital. Es nuestro asunto de portada. Nada, tranquila, mujer, que esto es rapidísimo. Sí, ya vea. ¿Quién es la guapa? ¿Quién es la mi enfermera? Sí, enfermera. Venga, ahí voy, ¿vale? Vale, eso, vale. Ya está. Pues ahí lo acaban de ver. Hoy los más mayores de la capital recibían la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Con ellos ha estado nuestra compañera Marta Caña. Arranca por fin la vacunación a los más mayores en Palencia. Más de mil personas están llamadas a pasar por este centro de la Puebla a lo largo de la mañana con su primera dosis. Desde primera hora de la mañana los más mayores no se lo han pensado y bien andando o bien en coche se han acercado hasta este centro de la Puebla buscando la ansiedad de inmunidad. Son los que más riesgo corren y los que más indefensos están ante esta crisis sanitaria. Los mayores de la capital recibían hoy su primera dosis, una vacuna que se ha hecho esperar como agua de mayo. Sí, tenía ganas ya. Tenía miedo y se me ha quitado cerrando los ojos. Me he hecho más contenta cuando me dijeron que me he hecho la lotería. Tras la primera inyección, algunos ya hacen planes para cuando disfruten de la inmunidad. Pues mira, con los años que tengo de irme a acabar a mi huerto a Grijota. Va a ser lo primero que hago y ver a mis bisnietas. Son para pasear y comer y beber, como digo yo. Ir al pueblo, sí. Es lo que más me gusta y lo que más prisa me cobro. Pues no sé lo que hago ahora. Es esencial que este sector de la población avance hacia la inmunidad. Con la vacuna podemos evitar muchas complicaciones y muchos contagios, entonces es fundamental que vengan. Son conscientes de que algunos tienen movilidad reducida, por lo que no solo han vacunado en los puestos marcados, sino que también lo hacían en los coches. Sí, estamos haciendo aquí. Luego, pues las personas que les cuesta andar o que no pueden venir y tal, le estamos haciendo aquí en los coches. Así vamos más rápido y ellos lo hacen más fácil. Ya están un paso más cerca de ganar la lucha contra el virus. Por cierto, que han sobrado algunas dosis y han llamado a los mayores de 80 años para vacunarles y aprovecharlas. Si bien de forma oficial se va a comenzar a finales de la próxima semana a vacunar a los mayores de 85 años, será también aquí donde han visto en el Centro de Salud de la Puebla, aunque con ampliación de los tramos horarios. También se va a vacunar por la tarde. Tenemos previsto tramos horarios, vacunaremos mañana y tarde, porque ya van aumentando el número de personas, aumentaremos el horario o los días, pero lo vamos a hacer porque consideramos que el Centro de Salud de la Puebla es una zona muy céntrica, que viene bien a la mayoría de ciudadanos que puedan acercarse e ir andando. Y además tenemos un aparcamiento. Y hoy tenemos otra buena noticia y es que no hay que lamentar víctimas mortales a causa de la COVID en los hospitales. El Global se mantiene en las 413 víctimas. Además sigue la estabilidad en los contagios. De nuevo se han detectado 16. Bajan en dos los brotes activos hasta los 20, con 81 casos asociados. Y las altas alcanzan las 2.010. Con respecto a los indicadores de riesgo, la mayor parte sigue bajando. En estos momentos la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes a siete días es de 89 casos. Baja la positividad de las pruebas al 9%. La ocupación de camas en planta está a más del 12%, con 56 pacientes COVID. Y la de la UCI desciende también al 45%, con 18 personas. Y hoy por fin ha llegado el día en el que se flexibilizan las restricciones. Desde hoy viernes, y esta noche lo vamos a comprobar, las terrazas podrán abrirse hasta las 10 de la noche para acomodarse al toque de queda. Y no hasta las 8 de la tarde como hasta ahora. Podrán recibir al último cliente a las 9 y media. Eso sí, el interior de la hostelería sigue cerrado. Solo se permite el consumo en las terrazas y como ellas, desde hoy también puede ampliar el horario toda la actividad no esencial, excepto gimnasios y centros comerciales. Cerca del 50% de los autónomos palentinos está ya en la cuerda floja. Los gastos continúan aumentando y las ayudas no llegan. Si la situación continúa, así dicen, habrá un importante descenso de los afiliados. Los autónomos continúan arrastrando pérdidas. Hace casi un año que tuvieron que reducir su actividad y sus cuentas están en números rojos. La media está de pérdidas durante un año en 21 euros por autónomo, que es una auténtica barbaridad también. El miedo a perder su trabajo aumenta cada vez más. Y el 57-58% de los autónomos tienen muchísimo miedo de no poder seguir con su actividad si la situación sigue como está ahora mismo. Con lo cual es una radiografía muy negativa. Cerca de la mitad de autónomos palentinos están ya al límite, en una situación crítica. Teniendo en cuenta que somos 12.000 y pico, pues un 5.000 puede estar un poco en la cuerda floja. De esos, pues los 1.000, 1.090 son los que más complicado tienen por ese acceso a ICO, ya que la gente no quiere dudarse más. El Gobierno Central anunciaba el martes unas ayudas de 11.000 millones de euros para autónomos y pymes, pero antes de solicitarlas quieren leer la letra pequeña. Y ahora vamos a ver cómo se van a conceder esas ayudas, si es vía asenciado de impuestos o vía de ayudas directas. Nosotros pedimos ayudas directas para pagar todos esos gastos fijos que tenemos de adquileres de locales, de suministros. Será muy difícil, dicen, que no se produzca una bajada de autónomos afiliados. Y la Junta de Castilla y León, que ha aprobado la movilización de más de 1.400.000 euros para 39 inversiones en municipios de más de 1.000 habitantes de la provincia. Se trata de dinero del Fondo Extraordinario COVID. Todos los proyectos que contarán con financiación cumplen algunos de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Preocupados por la situación económica están las empresas palentinas. Así se lo han hecho saber a la Cámara de Comercio en un encuentro online en el que el órgano cameral les ha explicado las ayudas del Instituto para la Competitividad Empresarial. Un total de 60 empresarios se han interesado en esta jornada en la que también se han explicado las ocho líneas extraordinarias puestas en marcha por la Consejería de Economía y Hacienda. Precisamente responsables de esa consejería han visitado esta mañana la lavandería industrial que la Fundación Personas tiene en el polígono de la capital. Allí trabajan 11 personas y desde la Junta destacan que durante el pasado año invirtieron 2.600.000 euros para facilitar la contratación de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo en los que actualmente en Valencia trabajan 572 personas. 2,6 millones de euros que han sido destinados en tres líneas para financiar el 50% del salario mínimo interprofesional de las personas con discapacidad, para financiar en otra línea el 25% adicional del 25% como he dicho del salario mínimo interprofesional de las personas con discapacidad con difícil empleabilidad y otra línea que es para financiar los costes laborales de las unidades de apoyo que requieren los Centros Especiales de Empleo. Y pensando en facilitar el desplazamiento de los valentinos que trabajan en Madrid, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad pedir al Ejecutivo Central que declare nuestra conexión por AVE como obligación de servicio público. De esta manera, ampliar el número de conexiones también, el Ayuntamiento va a solicitar a la Junta que contemple la bonificación del 25% del coste del billete para los que residen y tienen el domicilio fiscal en la comunidad, pero trabajan fuera. El Ayuntamiento de la Capital va a apoyar a la hermandad de Cofra Díaz en los actos que organice de cara a la Semana Santa siempre y cuando respeten la normativa sanitaria y garanticen la seguridad de los ciudadanos. Así lo afirman desde la Concejalía de Cultura, desde donde están en continua comunicación con el presidente de la hermandad. Está transmitido que van a desarrollar una Semana Santa prudente, responsable, que van a intentar hacer una Semana Santa presencial, también online. Y yo creo que van a hacer todo lo posible para que podamos disfrutar de la Semana Santa de una manera responsable. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Palencia va a apoyar aquella decisión que tome la hermandad de Cofra Díaz siempre y cuando se proteja en todo momento la salud de nuestros ciudadanos. Juan Diego Botos, Secún de la Rosa, son parte del elenco de artistas que estarán en Palencia los próximos tres meses. Vuelve la programación presencial al Teatro Principal de Palencia. Lo hacen buscando la calidad en las propuestas, así como cumplir con las medidas de seguridad. Caras conocidas y reconocidas de la interpretación nacional pondrán su arte al servicio de los palentinos entre marzo a abril. El principal acoge obras variadas durante los próximos tres meses. Con un total de 17 espectáculos que arrancarán el próximo jueves, día 4 de marzo, a partir de las 7 y media. Toda la programación que hoy presentamos tiene un denominador común y es la calidad de todos los montajes con artistas importantes de la talla de Juan Diego Botos. Pero también han pensado en otro tipo de público para acercar el teatro a los espectadores más jóvenes. Y que están pensados para todos los públicos, para bebés, público infantil, público joven y público adulto. Contarán con todas las medidas de seguridad adaptadas a la situación sanitaria. El aforo del teatro está limitado, como todos saben, por cuestiones sanitarias y se ha fijado en un 33%. La venta de entradas para los espectáculos de marzo comenzará el lunes, el día 1. También el día 2 y día 3, en horario de mañana y tarde, de 12 a 2 y de 6 a 7 y media estarán abiertas las taquillas del teatro principal y también todos los días que haya función de 12 a 2 y de 5 a 7 y media, además de en la página web del teatro principal. Lo hará además con descuentos para distintos colectivos. Y habrá importantes bonificaciones para menores de 25 años, desempleados, familias numerosas y mayores de 65 años, porque queremos que todo el mundo tenga acceso a la cultura. Bajo la premisa de que la cultura no debe parar y que es generadora también de empleo y de ilusión, sigue la programación en el teatro principal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de baloncesto, porque por delante tiene el destino Palencia en tierras gallegas, un partido muy difícil, pero importante para entrar en esa fase final con más victorias. Una vez concluidas las ventanas, FIBA, con destacable actuación de Sasa Boronniak con Portugal y testimonial de Doubier con Austria, vuelve la liga a la Leforo. En el caso de destino Palencia, acabando la fase regular, aunque todavía reste una jornada más. Lo hará en la cancha del líder, del Breogán. Los dos están clasificados para la siguiente fase, pero dado que los resultados se arrastran para la segunda, se puede considerar que es un partido correspondiente al grupo de ascenso. No es lo mismo pasar con dos triunfos y seis derrotas que hacerlo con tres y cinco. Para los lucenses favoritos para subir al ACB, tampoco es un partido cualquiera. En las filas del cuadro morado podrían debutar Cuccini y Xavi Rey, si lo considera oportuno Arturo Álvarez. El partido se jugará a las 12 y media del domingo y en tierras gallegas. En cuanto al grupo y mapa filipenses de la Liga EVA, quieren prolongar su gran momento en la cancha de la Universidad de Valladolid. Pasamos a hablar de fútbol. No juega el Valencia Cristo Atlético porque es grupo impar y le toca descansar, pero sí que lo hace el Becerril y tiene un partido importantísimo por delante. El Valencia Cristo Atlético ya ha hecho los deberes en este mes de febrero. Logró su clasificación matemática para la fase de ascenso de seis. Lo hará como mínimo como segundo de subgrupo. Sin jugar este fin de semana, al ser grupo impar, podría ser campeón en el caso de que la Astorga pierda en la bañeza. Sí que juega el Becerril y además un partido vital en su lucha por la permanencia. Segundo asalto ante el Peñalanda, tras el empate en tierras charras del pasado martes que supo a poco a los de Edun Arganes. El partido se juega a las 5 de la tarde del domingo en el Mariano Aro. No hay jornada en la primera regional, pero se aprovecha para recuperar partidos aplazados. Y destaca el derbi que tendrá lugar el domingo a las 4 y media de la tarde en el Otero, entre el segundo clasificado, el Palencia Club de Fútbol, y el líder, el Castilla-Palencia. A las 5 de la tarde de ese mismo día se juega otro derbi, el que medirá al Calejas Paredes con el Villamuriel. Y en el capítulo polideportivo, bastantes aspectos interesantes, como por ejemplo el comienzo de la Liga de Rugby. Valencia Turismo sigue con su lucha por evitar el descenso. Tendrá un duro rival en la mañana del domingo con el Rodríguez Cleva Leones. Uno de los últimos rivales duros que le arresta el pit sería la nona Valopal. Va a recibir el sábado a las 6 en el Mariano Aro, al Tosca. De por sí el guardofútbol Sala vuelve a jugar fuera de casa y lo hace en Valladolid, en este caso en la cancha del UBA. Duro rival que lucha por los puestos punteros. Comienza la temporada en la Liga Norte de Rugby, jugando el Fisio Relax Palencia Rugby Club en la cancha del Arroyo. Una liga de solo tres equipos y que se juega a cuatro vueltas. Inhabitual horario del Valencia 2022 que recibe a las 10 y media de la mañana en el campo de la juventud al Pizarras. Los de Maldonado son últimos, pero no hay peligro de descenso, dado que la selección no baja de categoría y tampoco puede subir. Aquí termina el tiempo para el deporte. Disfruten del fin de semana. El lunes les contamos todo lo que haya ocurrido. De cara al fin de semana seguimos con Un Buen Tiempo y Cielos Despejados. Lo vemos. Mañana sábado tendremos cielos despejados en la provincia de Palencia. Las temperaturas apenas sin cambio se descartan heladas en la montaña valentina, donde los termómetros alcanzarán incluso los 13 grados en algunas localidades en las horas centrales del día, con cielos despejados. Incluso va a brillar el sol durante la jornada de mañana sábado, también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia, aunque en este caso no se descartan algunas nubes con unos termómetros que van a oscilar entre el grado positivo y los 12 grados de máxima. Algo más altas van a ser esas temperaturas en la zona de Lantavillas, Dudillo o Cisneros. Los termómetros alcanzarán los 13 grados, también con cielos parcialmente despejados, aunque habrá algún intervalo nuboso en su mayoría. Va a brillar el sol también en la zona sur de la provincia con temperaturas suaves. No habrá heladas, los termómetros no van a bajar de los 2-3 grados y alcanzarán los 14-15 grados de máxima durante toda la jornada. También en los entornos de Valencia capital e incluso en el Cerrato, donde se pueden alcanzar los 14 grados con esos cielos despejados. Una imagen que se repite en Valencia capital, de cielos en su mayoría despejados, aunque puede haber alguna nube y temperaturas que van a alcanzar mañana sábado hasta los 15 grados. Y de cara a los próximos días se mantiene el buen tiempo, aunque a partir de lunes las nubes van a ser las protagonistas, las temperaturas van a seguir siendo suaves. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos, como el IBI o impuestos sobre actividades económicas, en nueve o cinco mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Así nos vamos, regresamos mañana a partir de las dos de la tarde con el resumen informativo y el lunes en los horarios habituales. Que disfruten del fin de semana, sobre todo cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!